Bienvenidos al laboratorio de Prevista Digital. Después de algunas peticiones de nuestros lectores, hemos decidido elaborar una pequeña lista con los tres antivirus para Windows más famosos o más descargados. Nosotros en nuestra redacción no somos expertos en seguridad y por eso hemos intentado hacer la lista desde un punto de vista del usuario, una perspectiva no técnica ni de un experto en ese tipo de temas. Así que lo que les ofrecemos son los tres más descargados, los que más usan a la gente y que son gratuitos además. Para aquellos lectores, a aquellos espectadores que estén viendo este vídeo, les animamos a que si sí conocen el tema, si conocen los antivirus, tanto los de pago como los gratuitos, les invitamos a que comenten en los artículos y aporten sus ideas sobre cuál de los antivirus es el más eficiente, cuál nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos, cuál creen que deberíamos de utilizar. Nosotros les dejamos con nuestras tres selecciones gratuitas que nosotros mismos hemos probado en nuestra redacción y que nos funcionan mediadamente bien. El Avast es una de las opciones más utilizadas en España, probablemente la más descargada. Esta es la página principal que nos aparece con tres opciones. Existen dos de pago, mucho más avanzadas, pero la gratuita nos podría servir perfectamente para un uso diario de Internet normal. Aquí desde la página Softonic lo podemos descargar, que es a donde nos redirige. Vamos a descargarlo. Y una vez que lo tengamos en nuestro escritorio, seguimos los pasos de instalación como de cualquier otro programa habitual. Vamos con los siguientes, esperamos a que se cargue el programa. La propia instalación. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos la interfaz básica de Avast. Como pueden ver, es bastante sencilla. Tiene cuatro pestañas en la parte izquierda. En la parte central tenemos un panel que nos muestra cómo es el estado. Aquí podemos registrarnos. Tenemos que registrarnos para poder utilizar el sistema. El registro es gratuito y luego podemos hacer un upgrade pagando si queremos, pero en ningún caso hace falta pagar. Aquí tenemos cuatro opciones diferentes de análisis del propio equipo. Todo muy simple, muy sencillo y bastante fácil de utilizar sin complicaciones. Aquí tenemos algunas estadísticas del análisis. Microsoft Security Essentials es una de las opciones más atractivas porque es muy ligera, coge muy pocos recursos del propio equipo. Por supuesto es gratuita como las otras opciones que estamos viendo. Y además es oficial de Microsoft, con lo cual podría darnos algo más de confianza de la propia marca. Después de seguir los diferentes pasos de instalación, que en cada la como pueden comprobar en la pantalla, la interfaz del propio programa es muy simple y muy sencilla. Bien, vamos a seguir la instalación. Aceleramos un poco la grabación del vídeo para verlo más rápido. Una vez que entramos dentro del propio panel, como pueden ver, es bastante fácil. Lo primero que hace es actualizar su base de datos para ver si hay algunos nuevos virus añadidos a la base de datos. Y luego, básicamente, tenemos esta pantalla en la que podemos darle a actualizar o analizar. Y bueno, con eso podemos mantener la seguridad de nuestro equipo de una forma fácil. Avg es probablemente el antivirus más completo de los que existen en gratuitos. Tiene otras opciones de pago, igual que en el caso de Abast, pero en este caso realmente ofrece muchas más opciones, mucho más avanzadas en la parte gratuita. Después de hacer lo que es la instalación, aquí vemos la forma rápida de cómo hacerlo, una instalación normal de un cómodo en cualquier otro software. El programa en sí tiene un panel algo más complejo que los que hemos visto antes, pero comparado con el Security Essentials es mucho más amplio, mucho más abundante, pero si le dedicamos un poco más de tiempo podemos descubrir herramientas muy útiles para mantener la seguridad de nuestro equipo. Bueno, seguimos aquí los diferentes pasos de instalación. No tiene mayor complicación lo que es la propia instalación. Puede tardar un poco en función del equipo que tengamos. Si es un poco más limitado en hardware, pues puede tardar un poco más. Aquí podemos seleccionar el idioma con las diferentes herramientas que queremos. Diferentes plugins. Y bueno, una vez que lleguemos al final de la propia instalación, vamos a encontrarnos con lo que es el panel. Aquí podemos configurar un escaneo regular, semanalmente o durante unos días. Podemos elegirlo. Bueno, como ven la instalación es un poco más compleja que en los otros casos, pero una vez que llegamos, pues como ven, automáticamente escanea nuestro ordenador y tenemos un panel igualmente sencillo en el que podemos configurar toda la defensa de nuestro ordenador respecto a virus y troianos. Estos han sido los tres antivirus más utilizados en la red actualmente. Por supuesto, como les hemos comentado al principio, les invitamos a que los prueben y a aquellos a que utilizan otros nos comenten su experiencia. Nosotros les vamos a esperar aquí en próximas ediciones de nuestro laboratorio. Gracias por vernos.